Algunos de los senadores del grupo parlamentario del PRD están en la comisión en este momento tratando de dictaminar ellos a favor y nosotros dando los argumentos técnicos de por qué este dictamen se afecta a los derechos de los trabajadores. Por otro lado, también comentar que hemos salido a tratar de darle ánimo a los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran desde muy temprano aquí afuera. Ya salimos a solidarizarnos con ellos. Sabemos que las puertas del Palacio Nacional se les cierran. A mí me las cerraron y no nos gusta que les cierren las puertas aquí en el Senado a los trabajadores del Poder Judicial. La desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación es una vendetta del gobierno federal. Nada tiene que ver con los ministros. Morena violenta y agrede los derechos de los trabajadores para chantajear a los ministros y ministras de la Suprema Corte. El verdadero objetivo de Morena es pavimentar el camino para destruir las instituciones que sostienen la democracia en nuestro país e imponer a Sheinbaum por la fuerza. Así lo intentó con el INE y ahora lo hace contra el Poder Judicial. Saben que no ganarán en las urnas porque las calles del país han sido tomadas por la ciudadanía. Esta vendetta es una venganza pueril y absurda motivada por su agandalle legislativo. El gobierno se está llevando el dinero para que a los mexicanos no les hagan justicia y cuando no hay justicia, todos perdemos. Extinguir estos fideicomisos es para seguir alimentando el cochinito de Sheinbaum o no recuerdan que Sheinbaum fue la secretaria técnica del fideicomiso de siete mil quinientos millones de pesos con el cual el gobierno de la Ciudad de México se hizo de recursos multianuales para construir parte del segundo piso y nunca transparentaron los gastos. Esto sin contar los dos mil doscientos noventa y seis millones de pesos que se entregaron sin licitación. Ahora este cochinito se está llevando quince mil millones de los trabajadores. Los ministros no tienen nada que ver. Estos fideicomisos afectan a quienes dan operatividad al sistema federal de justicia. No es contra los once ministros, que quede claro. Es contra decenas de miles de trabajadores. Quitarle el dinero a los trabajadores para tapar que en este sexenio incrementaron la deuda en más de cincuenta por ciento sin considerar unos mil millones adicionales que existían en la firma de ahorros. Fondos y fideicomisos que fueron dilapidados en obras faraónicas que no van a generar recursos. Por eso, todos los senadores que estamos aquí presentaremos argumentos en defensa de los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores del Poder Judicial. Muchas gracias.